Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información Este lunes 9 de agosto universidades privadas y algunos bachilleratos públicos iniciaron cursos y actividades de manera presencial con sus alumnos y maestros en las aulas Los aforos controlados y siguiendo las medidas sanitarias como el uso de gel antibacterial son parte de los lineamientos que persisten en la nueva modalidad de regreso a clases Durante un recorrido que Zona Franca realizó por diferentes centros educativos confirmó que en los cinco campus de la Universidad de la Salle Bajío con un total de 14 mil estudiantes se reincorporaron a las clases semipresenciales Personal de Comunicación Social señaló que las actividades académicas se realizarán de manera planeada y escalonada durante el semestre agosto-diciembre Los estudiantes de nuevo ingreso participarán en la semana universitaria un espacio donde se realizarán actividades académicas previstas en el calendario escolar Por otro lado, los bachilleratos del SABES este día arrancaron el inicio de curso y alumnos de nuevo ingreso confirmaron que sería su primer día Algunos jóvenes entrevistados señalaron que tendrían una plática de inducción donde conocerán más sobre los nuevos protocolos La Universidad Tecnológica de Monterrey en su campus León también anunció el inicio de la semana de incorporación La universidad hizo un llamado a los jóvenes que no pudieron asistir a seguir la transmisión de las grabaciones en su página web La Universidad de Guanajuato arrancó también el semestre bajo la modalidad híbrida y el rector recordó que el regreso a clases presencial es estrictamente voluntario El gremio de los taxistas verdes de la capital se manifestaron para exigir justicia por su compañero José Sebastián, mejor conocido como El Pecas quien fue asesinado a balazos la madrugada del domingo Advirtieron que si no reciben respuestas de las autoridades estatales y municipales se manifestarán en la próxima inauguración del rally programada para este viernes Al menos una veintena de taxis exigieron el esclarecimiento del asesinato de su compañero en las inmediaciones de La Glorieta donde además realizaron una colecta entre compañeros y ciudadanía para apoyar a la familia del taxista Entre los compañeros de los trabajadores del servicio señalaron además que están cansados de que se continúe diciendo que en la capital no pasa nada en temas de seguridad Los taxistas colocaron un moño negro visible en sus unidades como símbolo de unidad y solidaridad además de mencionar que no se tiene una respuesta hasta el momento por parte de las autoridades por lo que esperan se esclarezca el homicidio Al recorrido se unieron taxistas de diferentes agrupaciones para exigir garantías al momento de prestar sus servicios pues consideran que las declaraciones emitidas por autoridades revictimizan a todos los que trabajan en esta actividad Por su trayectoria y aportaciones en la pandemia por la COVID-19 el infectólogo Alejandro Macías Hernández fue nombrado en el lugar 182 de los 300 líderes mexicanos más influyentes Ante esto, el especialista agradeció la deferencia y reconoció el apoyo que ha recibido tanto de la Universidad de Guanajuato como de instituciones del sector salud donde ha trabajado Macías Hernández es médico cirujano egresado de la Universidad de Guanajuato donde también es profesor de investigación tiene una especialidad en medicina interna e infectología además de que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 con este reconocimiento el infectólogo expuso que no es fácil hacer una carrera de ciencia en México pues presupuestalmente se dedican pocos recursos para su desarrollo Checa todos los detalles en zonafranca.mx puedes hacerlo a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!